...contacto con Cristian Borkowski, estaba ahí pendiente de lo que pasaba en el entorno del Estadio Nacional por el recetal de Madonna. Cristian Borkowski muy mojado, ¿no? a esta hora. Así es, Beatriz, Alejandro, llueve copiosamente acá en Ñuñoa. Bueno, nosotros estamos desde hace rato acá viendo la previa, lo que es el ingreso de todas las personas, todos los fanáticos de Madonna... ...que van a llegar acá al Estadio Nacional y que han llegado poco a poco, pese a esta lluvia que los tiene a todos mojados. Incluso la novedad es que todas las personas que han sido mayormente beneficiadas son los vendedores de estas capas para la lluvia. Capas de diferentes colores que justamente ya han comprado. Algunos de los vendedores que nosotros les preguntamos, les decían que las estaban vendiendo a cerca de mil pesos, mil quinientos pesos en promedio... ...así que ya tenían toda la inversión recuperada. Esta es la sensación térmica que se vive acá en el sector de Avenida Grecia. Estos son los colores de la gente que ha comprado varias capas, como ustedes pueden darse cuenta, para protegerse de la lluvia. Algunos lo habían hecho principalmente porque en un principio las instrucciones eran que no iban a dejar entrar con paraguas. Sin embargo, por la lluvia, la autoridad, específicamente carabineros, decidió dar permiso para que los fanáticos de Madonna pudieran asistir aquí al Estadio con paraguas. Bueno, yo les decía que nosotros estuvimos hace un rato atrás entrevistando a los fanáticos de Madonna y también a los vendedores. Esto fue lo que nosotros nos dijeron cuando les consultamos cómo les habían ido las ventas y también a los fanáticos si las lluvias les había impedido de alguna manera decidir venir a ver a la reina del pop hoy día en la noche. Porque ya teníamos las entradas compradas, así que obligada nomás. Si venimos de Valpo. ¿De Valpo? Sí. Así es que bien, pues. A mojarse con Madonna. Con lluvia y todo. Bien fiel. Con fiel. Hasta con mi hijo vengo. Sí, pero parece que a él no le gusta mucho. No, porque él es chiquitito, no sabe todavía. ¿Qué pasó con la capa de agua, chiquilla? La tenemos en la cartera. Ah, vienen preparadas. Preparadísimas. Por suerte van a dejar entrar con paraguas. Bien, bien, sí. ¿Y él es de Amadona? Sí, de Valdivia, de Niva. ¿De Valdivia? ¿Y usted? ¿Me conoce a Cien? Súper fiel. ¿Sí? Segunda vez. Oye, ¿y compraste tú las casacas estas de Plástico? Ahora el estacionamiento. Sí. ¿Cuánto te costaron? ¿Cuánto? 2.000. 2.000. 2.000. ¿Cuál es el que más se vende? El morado, el morado y el verde. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya. Si te ponés amarillo, vas a decir pollo. Sí. Ya, ya vendió más de los que creíos, ¿no? Sí, más de los que creíos. Gracias a Dios, la lluvia a todos los comerciantes. ¿Y la competencia que va a ir? No, no importa, no me hace peso. Ah, ya. O sea, para usted, lo mejor la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. A pesar que estoy toda mojada, pero la lluvia, lo mejor. Gracias a Dios. Bueno, oye, yo les decía que estaba lloviendo, que hace un ratito paraba, pero bueno, Lady Murphy. Estamos saliendo al aire y nos está lloviendo, pero a cántaros ahora. Así estamos de mojados. Si ustedes me preguntaran a mí dónde yo quisiera estar en este minuto, acostado en mi camita, viendo hora 20, tomándome un tecito o algo así. Pero bueno, los fanáticos también nos obligan a estar acá haciendo nuestra labor, Alejandro Beatriz. No se hagan ilusiones porque todavía ni siquiera empieza el show de Madonna, así que va a tener que seguir ahí con la pulmonía. Eso es privilegio de la edad en los que se van a los estudios. Oiga, ¿cómo está la gente en cantidad? Aquí hay un buen samaritano que me prestó paraguas para que estaba viendo que seguramente me escurría el agua por todo el rostro, ¿no es cierto? Gracias, amigo. ¿Usted viene a ver a Madonna? Sí, por supuesto. ¿Ha venido otra vez, o no? No, primera vez. ¿Quién trae a comprar? Visto. ¿Cara? Sí, por supuesto. Oiga, y ahí lo están viendo ahí en su familia, en su casa. Un saludo para todos ellos. Ya. Paragua en vez de capa, ¿no? Obvio. Bueno. No estaba muy contento, Cristian. No, parece que quería solamente ponerme el paraguas ahí para protegerme de la lluvia, pero cuando lo entreviste se fue. Oye, Cristian, ¿ha afectado al público, la cantidad de público que haya lluvia o llegó todo el mundo igual nomás? No, llegó todo el mundo igual. Yo pensé que iba a haber menos personas, pero desde las 4 y media de la tarde, todos sabemos que se abrieron las puertas del Estadio Nacional justamente para que no hubiesen tacos, atochamientos de personas en la entrada. Bueno, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que pueda enfocar un poquito hacia allá, hacia la entrada justamente, de la entrada del Estadio Nacional. Ahí ustedes pueden ver las personas que saludan, las filas de todos los fanáticos de La Reina del Pop que a esta hora ya de la noche vienen ingresando cuando falta poquito porque nos han dicho que a las 9 y media empezaría este concierto acá en el Coliseo Ñuño Hino y las personas están haciendo ingresos súper ordenadamente, hay que decirlo, con capa de agua, con paraguas y también con algunas botellas con agua en su interior para hidratarse que no superen los 550 CC. Ya, Cristian, muchas gracias. Cristian, le voy a contar que aquí Patricio Mendoza dice, pero cúmense de regiones, estamos aburridos escuchar tonteras de Santiago, así que todo su esfuerzo parece que... No, no le digas eso. Cristian, después usted se peina, ¿no? Lo que pasa es que le cae el agua al Cristian, se nota que está lloviendo fuerte. ¿Qué es lo que decía Alejandro del Twitter? Hay muchas personas de regiones que están acá. Nosotros entrevistamos personas que venían de Valdivia, de Concepción, de Puerto Montt y están acá, así que región también de alguna u otra forma está presente. Eso, entonces pónganse algunos ahí para justificar. Así es. Ya, Cristian, muchas gracias. No, gracias a usted. Póngase ahí un gorrito, un paraguas.